Con ese lenguaje que caracteriza a la clase política en México, el secretario de Educación Pública, Emilio Choyfet, retomó en su discurso aquellas palabras del domingo 2 de diciembre, cuando se habló de los poderes fácticos que impiden el desarrollo del país. Al preguntarle cuáles serán esos poderes, el mexiquense sólo atinó a decir, no quiero personalizar. ¿Podría ser entonces la maestra Elbester Gordillo Morales uno de tales entes? Se le insistió, a lo que el secretario respondió, la reforma no tiene dedicatoria. Es la breve historia de la resistencia mediática de Choyfet Chemor, a llamar a las cosas por su nombre. Pero en política la forma es fondo. Ya menos de 15 días del naciente gobierno federal, hay señales que exhiben, al menos mediáticamente, el distanciamiento del mandatario con la jerarca sindical. La primera es el nombramiento del propio secretario de Educación, quien era diputado por el PRI en la legislatura federal 59, cuando Gordillo renunció a la secretaría general del partido, a causa de sus públicas diferencias con Roberto Madrazo, agosto de 2005. Luego, pasada la desastrosa elección de julio de 2006, la maestra fue expulsada del revolucionario. Otro elemento que plantea la distancia es la designación de Alba Martínez Olivé, en la subsecretaría de Educación Básica, posición que con Felipe Calderón ocupó el yerno de Gordillo, Fernando González. Además, en el Issste, otra plaza de Elba Ester con Calderón y Vicente Fox, se nombró a Sebastián Lerdo de Tejada, ajeno a los intereses de la profesora. El golpe más reciente es la propuesta de reforma educativa del presidente Peña. Con la idea de que el Estado recupere la rectoría, la iniciativa dicta que obtener una plaza de maestro no estará sujeto a caprichos o intereses particulares. Es decir, ya no se heredarán las plazas ni se venderán, como se ha hecho hasta ahora con el aval del CENTE. Además, se creará el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, un organismo autónomo que definirá los criterios y la manera en la que se evaluará a los maestros. Se creará también el sistema profesional de docentes para que la evaluación de profesores y alumnos sea un proceso continuo y deje de estar atado a la voluntad coyuntural de unos pocos. Algunos afirman que Peña Nieto y la maestra negociaron en lo oscurito y, al final, todo será como antes. Puede ser, pero en política la forma es fondo y a veces las palabras, incluso esas que los políticos no quieren decir, salen sobrando. Obras son amores y no buenas intenciones. Aunque en la cosa pública el amor no es, precisamente, lo que abunde. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental.